El Parlamento Latinoamericano es una organización de carácter americano pero que tiene contactos con otras organizaciones mundiales. Para nosotros es importante, como Parlamento Latinoamericano y como Panamá, tener una relación más directa con la Unión Europea. Nosotros tenemos muchos temas bilaterales que nos interesa tratar con la Unión Europea y yo creo que es una bonita oportunidad que brinda el Parlamento Latinoamericano, que tiene su sede aquí en Panamá, para que Panamá pueda reforzar esos lazos. Es un homenaje a la comunidad europea en sus 70 años del Día de Europa, lo que simboliza el factor de unidad e integración de las naciones europeas que luego de grandes divisiones, grandes guerras, han sido capaces de entender que la integración es el gran instrumento y palanca de desarrollo de los países. Celebramos esta cooperación y para nosotros es cooperación pero también integración. Hay algunas cosas que hacemos juntos. Cada país tiene su propio Parlamento, sí, pero tenemos un Parlamento Europeo también. Tenemos un Consejo de Ministros que aprueba leyes a nivel europeo, junto con el Parlamento. Eso es importante, que hay un otro nivel de cooperación, que todos somos juntos en algunas instituciones.